Ahora, ¿cómo funciona el grupo pequeño de Alfa? Bueno, hay tres claves para tener un gran grupo pequeño en Alfa. Lo primero es amor. Creo que todo se trata del amor, de la amistad y de divertirse. Solo son personas y cómo te relacionas con ellas. Debes hacer que las personas sientan que pueden confiar en ti, que te agradan también. Y creo que eso es lo más importante, que en verdad quieras hacerte amigo de estas personas, que quieras conocerlas y amarlas. Sí, creo que lo esencial para los anfitriones, los asistentes, es que les agraden las personas, que amen a las personas y que verdaderamente se interesen por ellos, que genuinamente se interesen en lo que dicen. Porque al final se trata del respeto. Si los respetas, aún si no estás de acuerdo con muchos, si asiste a una persona atea, pero le das el derecho a tener una opinión y te interesa lo que tiene que decir, entonces hablará y entre más diálogo y más personas que escuchen con respeto, consigues una atmósfera en el grupo pequeño que está marcada por el respeto. Alfa tiene 15 sesiones más una sesión introductoria al fin de semana alfa. Y por lo general se imparten 10 semanas. Es impactante todo lo que puede pasar en un grupo en solo 10 semanas. Un grupo que no tenía nada en común la primera semana, para la décima se pueden convertir en buenos amigos. Acabo de terminar alfa y nuestro grupo pequeño no quería que concluyera. Decían, ¿por qué no dura más alfa? Queríamos continuar. Es por eso que le recomendamos a las personas que vayan todo lo que puedan. A veces si haces alfa en la universidad, un semestre podrías no tener mucho tiempo, pero yo trataría de asistir el tiempo que fuera posible, para dar tiempo a que las relaciones y amistades se formen. La primera clave para un gran grupo pequeño es el amor. Y la segunda es escuchar. Esto parece algo contradictorio. Cuando eres anfitrión o asistente en un grupo de alfa, por lo general piensas, bueno, muchos llegan con preguntas y como líder, mi rol es proporcionar respuestas. Bueno, este puede ser el caso en los estudios bíblicos o en otros grupos que puedas tener en la iglesia, pero ese no es el caso en alfa. En alfa, la charla es donde decimos lo que creemos, pero el grupo pequeño es donde los invitados dicen lo que piensan. Ser anfitrión es facilitar una conversación entre los invitados y escuchar su punto de vista. Imagina por un momento que esta bola representa la conversación en el grupo pequeño y John es el anfitrión del grupo. Esta es una conversación entre John y Dan, lo cual es fascinante para ellos, pero es aburrido para todos los demás en el grupo pequeño, porque solo están observando, no participan. Así no funciona el grupo pequeño en alfa. Esta es otra forma en que pueden hacerlo. John a Dan y viceversa. Luego, John a Julia y viceversa. Ahora, esto es mejor, pero aún así gira alrededor de John. Así tampoco es la forma en que funciona el pequeño grupo en alfa. En su lugar, la conversación debe ser así. John inicia la conversación con una pregunta y los invitados la comentan entre ellos. En ocasiones, John podría necesitar intervenir y ayudar a mantener la conversación, pero lo ideal es que escuche, aliente y diga muy poco, asegurándose de que todos participen. El pequeño grupo se puede arruinar por dos cosas. Uno, que los anfitriones o ayudantes hablen demasiado en lugar de alentar a los invitados a hablar. Lo segundo es permitir que un invitado controle la conversación. Si esto pasa en la primera sesión, trata de hablar con él después de la conversación. Agradecele su contribución, pero pídele que la próxima vez te ayude a encaminar al grupo alentando las opiniones de todos. Esto es lo opuesto a predicar ante las personas. Es lo que arruina a un grupo pequeño de alfa cuando alguien empieza a predicar o tratar de imponer su punto de vista con las otras personas. Así realmente no funciona. Ámalos, intéresate en ellos, respeta a esos invitados y entonces volverán. Entre más asistan, más escucharán, empezarán a relajarse. Luego empezarán a abrirse y sus vidas se transformarán. Claro que nunca vas a hacerlo bien al 100%. Cometemos errores todo el tiempo. Ahora, no quieres forzar nunca a una persona, pero por otro lado quieres alentar a una persona que le gustaría hablar, pero que todavía no tiene el valor. Se trata de equilibrar esas cosas, observando a las personas, viendo lo que tratan de hacer. Yo todavía cometo errores. Le dije, le dije a Pipa, anoche cuando entrenamos para el grupo pequeño, no traten de ganar una discusión. Queremos ganarnos a la persona, no la discusión. Y si te ganas a la persona, volverá. Y si vuelve, escuchará la buena nueva sobre Jesús. Y si vuelve la siguiente semana, escuchará la buena nueva otra vez. Pero si te involucras en una discusión con ella, aunque ganes la discusión, tal vez no vuelvas a verla. Y no va a escuchar el Evangelio. No trates de ganar la discusión. Trata de ganarte a la persona.